Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de la Pizarra de Bo y bueno, hoy toca hablar del partido de ayer entre el Villarral y el Sevilla 2-1 para el equipo local que era el Sevilla y bueno, el Villarral pues así es como deja alejarse, o sea, le deja alejarse a la Real Sociedad que es el equipo al que tiene que perseguir y le está pisando los talones al Athletic Club yo siempre he dicho que no creo que el Athletic vaya a superarnos pero es verdad que no estoy dando una con estas y el Villarral pues vuelve a una mala racha de dos partidos perdiendo que bueno, si se gana el jueves tampoco será un drama pero la Real ha vuelto a su nivel, bueno, no a su nivel pero sí que está recuperando sensaciones el Athletic está en un nivel increíble por lo cual ahora mismo sí que me da miedo también que el Athletic esté pisando los talones pero bueno, limitándonos, limitándome al partido simplemente a ver, yo veo mucho drama en general y bueno, es que el partido fue un drama pero... y no creo que ahora mismo ahora mismo si me preguntáis no creo que el equipo esté para entrar a la Champions por lo que comento, porque la Real yo creo que ya va a seguir sumando puntos y nosotros no tiene pinta de que vayamos a sumar todos los puntos que nos quedan y es que ayer me parece un partido donde Setién hizo un mal planteamiento cuando lo hace bien hay que decirlo pero yo creo que ayer no era partido para saber cómo salió el Villarral el Sevilla es un equipo que presiona no era algo que nos tuviese que sorprender o sea, Ligar no hizo nada del otro mundo es cierto que por ejemplo ante United dejaba un doble pivote atrás para que... y presionaba solo con cuatro hombres y ayer presionaba con cinco eso es cierto, pero es que... tampoco me parece algo tan tan relevante para que se sienta o que cosas yo tenía claro que ayer era partido de salir con Gio Lo Celso de Falso 9 porque sabía que tendríamos problemas en la salida o sea, no... no me lo estoy inventando podéis ver un hilo que puse en Twitter analizando el Sevilla como decía que pondría Lo Celso en la salida porque creo que la clave estaría ahí ya que consideraba que tendríamos problemas por cómo jugar Sevilla y es que el Sevilla aunque esté abajo de la tabla hay que decir que es un señor equipazo y aunque salía con los suplentes tenía un plantillón para... para hacernos frente y eso, al final los primeros 35 minutos del Villaral fueron indignos salió... no salió nada pero es que tampoco hicieron... tampoco hizo ningún movimiento ese tiempo para que pasara algo hayan momentos donde parece que quería tener muchos jugadores adelante para que así una vez superada la línea de presión tuviéramos superioridad ofensiva pero es que no conseguíamos salir y cuando no consigues salir de tu propia área tienes que bajar a más jugadores tienes que... tienes que decir a más jugadores que bajen a la salida de balón y así conseguir superar esa línea de presión y una vez superes esa línea de presión pues ya seguramente en los siguientes minutos el Sevilla no te presione tanto porque ve que no funciona y así vas a conseguir llegar adelante pero el Villaral no hizo eso el Villaral siguió saliendo como al principio y la única solución a la errática salida que estaban teniendo porque es que no conseguían pasar del medio campo eran balones largos porque es que aparte el equipo estaba muy largo cosa que tampoco entendí tú veías a Morales y es que estaba muy lejos de la línea defensiva línea defensiva del Villaral digo es que había muchos metros entre el delantero y los defensas y al final la única solución era tirar un balonazo a Morales para que corriese y a ver si le gana un balón a los centrales del Sevilla que sinceramente si tienes allá a Muriki pues igual Muriki te los gana pero con el equipo del Villaral no vas a ganar esos balones nunca o sea no era una solución óptima tirarle balonazos a Morales porque es que no eran soluciones más óptimas que Lo Celso bajase a ayudar que ya empezó y ahí es donde empezó a mejorar el Villaral y que Morales también bajase a apoyar y ayudase en la salida porque así solamente sí que tenemos un hombre libre cosa que no había nunca siempre había alguien o sea siempre estaban todos con con alguien de hecho la primera jugada que conseguimos realizar fue de un caño de parejo en el en área propia un pasateraz que estaba con dos defensas y con el control consiguió superar a los dos jugadores que estaban en la presión del Sevilla y ahí es donde tuvimos el primer ataque pero es que no puedes depender de esas genialidades para salir con la pelota jugada para mí fue un desastre y todo lo demás pues fue inercia de que la presión del Sevilla salía y el Villaral no consiguió ajustar la salida y así es como llegó el gol del Sevilla del cual también quiero hablar el gol del Sevilla es que es ridículo lo que pasa parejo se la pasa a Jeremy que Jeremy está despistado no la cogen pero es que no es solo que no la cojan tú la puedes cerrar pero es que Jeremy luego no le sigue Pedraza bueno Pedraza al final para mí es el que está más lejos eché en falta un sprint suyo también pero es que ni Parejo ni Parejo se acerca para hacerle la falta ni Jeremy le persigue es que muy poca intensidad de ellos dos era como que era como una jugada donde dicen no va a pasar nada por lo cual para qué vamos a seguirles y al final sí que pasó y nos marcaron el gol y he visto ahí un poco de críticas a Pau yo mismo he dicho que me parece más culpa de Mandy que Pau pero quiero matizar que no me parece o sea no me parece como lógico no no me parece justo echar la culpa del gol a Mandy porque es una acción donde están tres atacantes contra dos centrales por lo cual Pau hace muy bien en recular no mete la pierna recula bien le intenta tapar la pierna de tiro y es donde mete el pase a Rafa Mir ahí es donde creo que Mandy debía de seguir a Rafa Mir pero Mandy también hay que entender que está en una situación difícil no sabe lo que viene por detrás y al final lo que hace es yo creo que recula por si hay un pase atrás de Rafa Mir que desde esa posición era lógico para así cortarlo pero al final yo creo que la decisión correcta era seguir a Rafa Mir porque por detrás ya están llegando a mucho cuece y fuite pero bueno o sea no me parece culpa de Mandy en general pero sí que tampoco fue la mejor acción y el partido de Mandy en general me pareció espectacular y bueno ya después de eso el equipo empezó a mejorar pero es que empezó a mejorar porque el Sevilla bajó la intensidad y ya entonces pues como bajó la intensidad de la presión el Villaral consiguió salir con el balón jugado y se vio que una vez supera la línea de presión el Villaral tenía muchos argumentos para ganar ese partido o sea el Villaral tuvo muchísimas oportunidades muchos acercamientos consiguió marcar pero en fuera de juego en el primer tiempo y al final al comienzo del segundo tiempo consiguió empatar el partido tras el empate el Sevilla volvió a dar una marcha más al partido y yo creo que ahí se igualó todo para mi gusto el Villaral tuvo las más claras del segundo tiempo pero que el Sevilla también tuvo muchos acercamientos muy peligrosos y es que es lo que digo la segunda parte después del gol del Villaral yo creo que fue bastante igualada y ahí el segundo tiempo es que no tengo nada que criticar yo creo que el equipo estuvo bien hubo errores en la salida pero mucho menos que en la primera parte y fueron errores que también eran forzados por el Sevilla o sea al final si el otro equipo también lo hace bien es posible que pierda los balones pero lo que no es posible es lo que pasó en la primera parte que todo saliera mal y no hubiera ningún ajuste entonces pues nada que decir a partir de ahí pero sí que hay que hablar de que no nos pitaron un penalti que yo creo que parece claro pero lo que más me indigna de esta situación no es que bueno aparte obviamente si es penalti sí que me indigna pero es que realmente solo tenemos una imagen de perfil en el cual no sabemos si le tocan el pecho es que no se puede saber nada y con todas las cámaras que hay en los estadios de fútbol y con todas las cámaras o sea con todos los vídeos que son capaces de sacar que no me saquen ningún vídeo donde se vea claramente si es mano o no es que me parece indignante es que no no tiene ningún sentido solo tenemos una repetición en el cual sí que parece mano yo solo sé eso y a la contra vino el gol y y es que bueno a la contra en el córner de la contra vaya y el córner también una vez más mal defendido pero es que el Nesiri es muy bueno en esto por lo cual pues bueno yo le hubiera puesto de marcaje a Cuenca creo aunque no sé quién estuvo con él o si no a Kapu que también suele andar bien de cabeza y al final fuimos del posible 1-2 al 2-1 yo si hubiéramos acabado ganando 1-2 la crítica del primer tiempo lo creo que es la misma no se puede ser así no se pueden hacer esos 35 minutos y el planteamiento me pareció malo a partir de ahí pues pues tampoco me pareció un partido tan malo en líneas generales y no me parece ni que el Sevilla mereciese golear y un empate de ello hubiera sido justo y no podemos ser tampoco injustos con nuestro equipo hablando de que todo mal y que los rivales todo bien al final sabéis que yo soy muy fan de la inteligencia artificial no de la estadística avanzada y es que según la estadística avanzada el Villarreal generó ocasiones para marcar 3 goles sin contar el fuera de juego y el Sevilla generó ocasiones para marcar 1 por lo cual tampoco estuvo tan mal el Villarreal y tampoco estuvo tan bien en el Sevilla presionó mucho recuperó mucho pero tampoco consiguió cojar en esas ocasiones o sea no consiguió convertir esas ocasiones en grandes ocasiones al cual en el cual yo creo que hay que darle mérito tanto a Pau Mandy y Foyt que para mí fueron de los mejores del partido y es que ante tantas pérdidas bueno no en la salida obviamente pero ante tantas pérdidas de de balón que tuvo el Villarreal en la salida pues estos consiguieron solventarlos y si es que si no no hubiéramos no hubiéramos acabado el primer tiempo solo con 1-0 y eso mucho no tengo mucho más que decir una pena la verdad yo creo yo después del partido de Madrid creo que hemos tenido grandes opciones para para estar cerca de la Real y por calendario creo que éramos el favorito para entrar en Champions no se ha conseguido no se ha conseguido no se va a conseguir yo creo y ya pues si espero que yo no creo que perdamos la clasificación de la Europa League espero que así sea y esperemos que el jueves se consiga entrar al español para disipar las dudas y entrar en buena dinámica otra vez así que eso es esa es mi opinión sobre el partido ya me diréis que os parece a vosotros el partido y a ver si de verdad creéis que el Sevilla se merecía una goleada o el cerrar se merecía el empate así que adiós gracias